Hola a todos, bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos. Hoy os voy a enseñar a cómo editar con el editor iMovie para PCs Mac. Yo vengo de un ordenador con Windows y usaba el Movimarket y claro, lo usaba fenomenal. Entonces al pasarme a Mac me metí en iMovie, que es el editor gratuito que hay para Mac y me costó un mundo porque no entendía nada. Entonces, ¿qué me pasó? Que me metí en YouTube y me hubiera gustado que hubiera un vídeo en el que te supieran explicar del principio de edición de un vídeo hasta el final. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no lo encontré. Entonces lo encontraba suelto, pues cómo poner transiciones, cómo dividir clip, etc. Entonces yo hoy os voy a enseñar a editar un vídeo de principio a final. Nos vamos a ir a aplicaciones y abrimos iMovie. Nos sale esto, estas son cosas que yo he hecho, pero nosotros vamos a crear una nueva película. Nos vamos a película para trabajar porque aquí es donde vamos a meter nuestros clips. y abrimos donde tengamos los archivos y tenemos que arrastrarlos y soltarlos. Uno y voy a trabajar con dos. Entonces nos vamos a ajustes y aquí vemos que tenemos los dos vídeos y que ya podemos trabajar a gusto. Uno y dos. Vale, yo lo primero que hago es meter mi intro. Entonces te sitúas delante y aquí la tienes. Voy a expandir esto para que lo veáis mejor. No sé si por aquí no se puede. Vale, pues vale, nos vamos aquí y lo voy a bajar también para que me escuchéis. Vale, pues vamos aquí y es así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hemos generado una transición. Si queremos la dejamos así o si no, no. Yo a mí me gusta separar mi intro del vídeo. Entonces hemos dicho que vamos a trabajar con transiciones, con títulos y con audio. Nos vamos a transiciones. Por defecto te sale que dura un segundo. Entonces en algunas viene bien, pero en otras no. Entonces, que nos viene bien, pues lo dejamos así. Va muy rápido. ¿Veis que va un poco rápido? Pues vale, si lo queremos cambiar, pues siempre seleccionamos lo que queremos hacer. Botón derecha, mostrar editor de precisión. Y aquí pinchamos y ponemos, lo normal son dos segundos, dos segundos y poco. Y aquí, cuantos más segundos pongáis, más lento se ve. ¿Veis que ya va más lentito? Así queda bastante mejor. ¿Vale? Lo siguiente que yo haría sería cambiar mi perspectiva. En vez de estar ahí, quiero estar aquí. Entonces siempre selecciono donde quiero trabajar. Me voy al cuadrado y giro y giro. Y ya me veo por este lado. ¿Vale? Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es que estamos viendo el vídeo y queremos ponerlo aquí. Que voy a echar el pegamento y demás a cámara rápida. Pues o bien lo paráis aquí o bien lo paráis aquí. ¿Vale? Seleccionamos. Que veis que está en amarillo. Siempre tiene que estar cuando queramos trabajar en amarillo. Si no está en amarillo, se selecciona pinchando y con el botón de la derecha dividimos el clip. Ya hemos dividido un trozo del vídeo a otro. ¿Vale? Entonces, ahora pinchamos aquí porque vamos a trabajar aquí. Entonces, ¿veis que estas flechas, cuando bajas esta flecha, pues se os genera ahí dos triángulos? Pues es para subir el volumen o bajar el volumen. Lo bueno de este editor es que cuando la cámara no tiene un gran volumen, hay veces que vuestros vídeos se escuchan bajito. Que a mí me ha pasado. Y con el Movie Market no lo podía solucionar ese problema. Pero es que con este sí. Yo lo normal que lo pongo es a 150 o a 200, pero en algún vídeo sí que he tenido ese problema, pues que yo que se me quedaba fónica y hablaba más bajito. Y entonces lo ponéis a 400, a 300 y se os oye estupendamente. En este caso, como lo queremos poner a cámara rápida, lo bajamos del todo para que no nos suene la ratilla. ¡Tirriri! Eso no lo queremos. Vale, como ya lo tenemos seleccionado, nos vamos al reloj. Velocidad, rápida. Y lo tenéis a 2x, 4x, 8x y 20x. Lo normal es entre 4 y 8. Yo le doy a 4, porque 8 me parece demasiado. ¿Qué queremos poner ahora? Yo, por ejemplo, quiero poner, cuando pongo a cámara rápida, le pongo el audio. Entonces, lo normal sería ponerlo debajo. ¿Vale? De donde va a empezar. Pero yo lo prefiero poner un poquito para acá y que la música me empiece progresivamente. ¿Vale? Entonces, ahora tendríais que jugar con esto, que os vais a dar cuenta. Ahora si eso hace un mundo, os vais a dar cuenta, si no habéis bajado la música, pues que va a estar muy alta. O sea, yo me posiciono ahí, doy aquí y ya te acuerdas que está muy alta. Entonces, te pones aquí, acordaros que las flechitas, tanto aquí como aquí, son para bajar o subir. Entonces, yo aquí siempre lo pongo un 35, que tenga una música tenua, así, no muy alta. Pero ahora lo voy a poner más bajo para que me escuchéis. ¿Vale? Esa flecha es para eso. Esta es para girar para allá. A ver. O para allá. Y esta más chiquitita es para que empiece la música progresivamente y no de sopetón. Entonces, yo le doy ahí. Y la voy a subir un poco para que veáis lo que os quiero decir. A ver, ahí. Veis, ya está empezando y yo todavía no he empezado a acamarar rápida. Entonces, ya empieza un poquito y ya empieza a acamarar rápida. Pues imaginaros que lo queréis cortar aquí. Pues seleccionáis, botón derecha, dividir clip. Este programa, tanto este como el Movie Market, son programas que funcionan dividiendo clip siempre. Entonces, al querer quitar ya la cámara rápida, pues tenemos que dividir el clip de arriba. Ya lo hemos dividido. No sé si lo veis, que ya tenemos otra vez dos vídeos. Pues ahora queremos dividir la parte de abajo. Así que seleccionamos, botón derecho, dividir clip. Y ya lo hemos dividido. Y como esta parte no la queremos, pues seleccionamos, botón derecho, elimino. Y como en el otro lado, a mí me gusta igual lo mismo. Lo extiendo un poquito, busco las flechas chiquititas y lo hago progresivo. ¿Veis que todavía nos ha generado una transición? Es que todavía nos queda algo por hacer. Aquí tenemos la ratilla. Entonces seleccionamos, buscamos las flechitas pequeñas. Todo te lo va pidiendo. O sea, porque tú vas probando y vas probando el vídeo. O si ves que no tiene voz, pues ya sabes que lo tienes que subir. No pasa nada. O sea, porque te equivoques no se queda grabado ni nada. O sea, que lo puedes hacer como quieres. Si te das cuenta a mitad de aquí, lo haces aquí y se te graba todo igual. No aquí más bajo y aquí más alto. Entonces hacemos eso, seleccionamos, nos vamos al reloj y lo ponemos normal. Ya se nos ha creado una transición. O bien lo dejamos aquí porque lo bueno de este programa es que no se notan las divisiones que hacemos. Por ejemplo, de ahí, aquí no se nota nada. Entonces, o bien lo dejáis así, o os vais a transiciones y ponéis, pues yo que sé, otra. Vamos a ver que un segundo esté bien. Pues bueno, en este caso a lo mejor si selecciono el botón derecha mostrar editor, si lo pongo a dos segundos posiblemente me vaya mejor. Espera, es que a veces voy más rápido que el ordenador, ¿vale? Ahí, ¿veis? Entonces queda mejor que se abra más lentamente. Vale, pues aquí, hombre, quizá esto no lo pondría tanto, lo pondría un poquito menos. Y ya está, pues ya hemos terminado de hacer eso. Que queremos, imagínate, poner un título. Pues aquí quiero decir, yo que sé, cualquier cosa. Pues hemos dicho que íbamos a trabajar con audio, títulos y transiciones. Nos vamos a títulos. Seleccionamos uno. Y aquí nos posicionamos y borramos. Y ponemos el texto que queramos decir. Pues hola. Y damos aquí. Depende del que elijáis. Me estoy dando cuenta ahora que depende del que elijáis. A ver. Voy a borrar. A ver, lo podéis borrar seleccionando y eliminar, ¿vale? Porque depende del que elijáis. Y os deja, he visto, cambiar el tamaño de letra o no. Este, en concreto, no te deja cambiar el tamaño de la letra. Vamos a ver otro. A ver si te deja cambiar el tamaño de la letra. Aquí sí. ¿Veis que ya así deja? O sea, depende de lo que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, aquí borraríamos y pondríamos hola. Y en este te deja poner otra cosa. Lo que sea. O sea, arriba y abajo. Pues yo que sé, hola caracola. Y aquí podéis cambiar el tipo de letra. Podéis cambiar más grande o más pequeña. Lo podéis cambiar a la izquierda, en el centro, a la derecha. Podéis cambiar los colores. Y cerráis aquí. Y cuando finalizáis, pues pulsáis en la pantalla, ¿vale? Por defecto sale 4 segundos. Yo, si es una cosa que queréis esporádica, pues poner aquí cualquier cosa así, que se lea rápido. ¿Veis que chulo queda? Pues vale. Yo en mi caso, pues yo que sé, yo trabajo en medidas. Imaginaros que quiero poner lo que, yo que sé, lo que equivale los centímetros en pulgadas. Para que la gente tenga las dos medidas. Pues yo a lo mejor lo pondría más. ¿Veis que os posicionáis aquí? Y puedes poner los segundos que quieras. Pues a lo mejor lo pongo 11 segundos. Y entonces te dura todo 11 segundos. ¿Vale? Esto azul, si queréis que se siga viendo, pues le dais aquí, lo paráis y lo volvís a poner y se ve. O luego hacéis aquí. Vale, imaginar que queréis cortar. Mira, ¿veis que lo bueno es que según yo me muevo, la pantalla la vais viendo? Pues sin necesidad de tener que ver todo el vídeo, a lo mejor te acuerdas de que aquí justo, pues habías metido la pata. Entonces a partir de aquí lo empiezas a ver. Y dices, jolín, pues es que tengo que borrar porque me he equivocado ahí. Aquí, pues nada, seleccionas, botón derecha, dividimos para borrar, ¿vale? Y entonces vamos a borrar el trozo este. Lo volvemos a poner. Y vemos hasta dónde lo queremos borrar. Imaginaos que es aquí. Pues nada, volvemos a dividir. A ver, dividir. ¿Veis? Y este trozo es el que quiero borrar. Pues si tenéis seleccionado este, pues no deis aquí a eliminar porque se os elimina. Si os dais cuenta a tiempo no pasa nada porque en el teclado dais a comando Z y vuelve otra vez a su cauce todo. Entonces no pasaría nada siempre y cuando eso os deis cuenta en el momento, ¿vale? Como no quiero cortar ese, que es este en el que me he equivocado, pues selecciono, que está en amarillo, botón de la derecha y eliminamos. Nos ha creado una transición, pues lo mismo. O ahí ponéis transición o lo dejáis así que no pasa nada. Vale, ¿qué más cosas? Vale, os voy a enseñar, por ejemplo, vamos a poner otra vez a cámara rápida. Pues imaginar que queremos esto ya, poner la cámara rápida, ¿vale? Seleccionamos, nos vamos al reloj, velocidad rápida, a 4x. ¿Vale? Bajamos, vemos la ratilla, pues ya nos dice que tenemos que bajar el volumen. Lo bajamos, seleccionamos, nos vamos a audio. Cogemos el audio y yo hago lo mismo, ¿vale? Bajo esto, a donde queráis, yo me busco las flechas chiquititas, ¿vale? Y lo pongo. Es todo muy matemático, luego lo vais a hacer con los ojos cerrados, de verdad. Vale, imagínate que entre este y este, pues, quiero poner la transición, ¿vale? A ver, pues podemos poner, a ver, esta. Para que no se vea así, que cambias de vídeo. Pues ya está. La ponéis, imaginaros que lo queréis cortar justo al ras de este vídeo. Pues nada, seleccionáis. Vale, ya estoy. Vale, seleccionáis. Y como aquí no puedes dividir, porque veis que aquí yo ya salgo aquí en otra perspectiva. Pues veis que ya está una transición, porque este ya es otro vídeo aparte, no pertenece al clip primero. Entonces, esto no lo tenemos que dividir ya. Entonces, lo que tenemos que dividir es la parte de abajo. Así que seleccionamos, dividir y seleccionamos, botón derecho, eliminamos. Esto lo expando y las chiquititas para que me quede progresivo. Vale, y aquí lo que haría, pues como es un nuevo vídeo y no quiero que se me vea aquí arriba, seleccionamos, damos al cuadradito, giramos y giramos. Vale, lo vamos a hacer todo una vez más, para que lo veáis que es todo matemático. Vale, play, botón derecho, dividimos clip. Vale, vamos aquí, bajamos, vamos el audio. Seleccionamos, porque queremos trabajar esto y queremos ponerle la velocidad. Nos vamos al reloj, velocidad rápida, 4x. Y es todo como rápido, o sea, no, te lo va pidiendo. Ahora queremos meter el audio, vamos y lo ponemos. Bajamos la música, a donde queramos ponerlo y ya lo tendríamos. Bueno, yo en mi caso pondría esto así. Vale, y aquí os ha vuelto a generar, bueno, tenéis la transición hecha. Si queréis la ponéis y si no, nada. Vale, imagínate que a partir de aquí quieres borrar. Pues ves que no tienes seleccionado. Seleccionamos, botón derecha, dividir. Y a partir de aquí es donde queremos borrar. Pues nada, seguimos viendo el vídeo y hasta aquí, por ejemplo, queremos borrar. Pues seleccionamos, botón derecho, dividir clip. Y como ya está seleccionado, o si queréis, por regla general, seleccionar por si acaso siempre, botón derecho, eliminar, para que no os confundáis. Vale, y eso sería básicamente lo de poner el título, que es yendo aquí y elegir un texto. Vale, cambiáis la letra, lo que sea, y ya está. Y poned los segundos. Y básicamente, es que no tiene más, es que es muy fácil. Bueno, nos hemos quedado aquí, vale, que veis que aquí me he dado cuenta que he cometido un error, que todavía esto no lo he quitado. Pues nada, como esto ya está dividido, pues nada, seleccionamos, botón derecho, dividir clip. Si es que os vais dando cuenta de todo, vosotros. Seleccionamos, botón derecho, eliminar, vale, y esto aquí, ya está. Yo aquí, como para finalizar, yo tengo mi intro del final. Entonces, yo cogería mi intro y la pondría ahí. Y aquí sí que pondría otra transición para finalizar el vídeo. Pues yo que sé, vamos a poner esta. A ver cómo se ve. A ver, y si la pongo, seleccionamos, mostrar editor, la pongo un poquito más. A ver cómo se ve. Que se vaya más lento. Así, bastante mejor. A ver, voy a bajarle la música. Ahí. Pues esto sería básicamente todo. Si os ha quedado alguna duda, me lo ponéis en comentarios si queréis. Y yo os lo resuelvo y os lo digo. Si queréis que me pare en algún punto específico a que os lo explique, también. Y nada, pues si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besito enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo o tutorial. ¡Hasta luego!